¡Suscríbete al canal! La última vez que ocurrió esta Grand Finals Le dio un poquito de esquizofrenia Le dio un poquito de esquizofrenia Bastante Le dio un cera de mail O sea, se le metió Yo creo que lo que ocurrió fue Que Hobbs le pidió consejo a Isaki Y tuvo como que esa crisis de mail Y saca lo que encuentres Debe ser Poco se habla de Isaki y me dijo que tenía que bailar Bayonetta Ok Poco se habla Pero bueno muchachos Vamos a dejarnos de estupideces Y vamos a centrarnos en lo que de verdad importa Vamos a ver si Hobbs Jugando ahorita la Losers Final Se encontró la respuesta Para poder ganarle a Marciano Y resetearle aquí la Final Pero por ahora Los porcentajes se notan Que están Hay diferencias Hay diferencias Pero Marciano Ya está haciendo de las suyas Y vuelve Ya está parejo Ya está parejo Muy bien, increíble Señores, verdad que esto es un toma y dame A cada rato De estas dos personas Es la reactividad Contra la secuencia O sea Es la reacción Contra lo mecánico Se podría decir No sé cómo Wiffio cerrar ese grab Sinceramente no sé ni Cómo Cómo no lo agarró Yo y los personajes enanos Cuando hacemos que los grab O será también O puede ser que también Marciano movió Marciano movió Escudo hacia atrás O el O el timing de Hobbs En el grab También puede ser Aquí sí lo agarró Adivinen Adivinen En el backthrow Señores Palutena Play Ajá Es que siempre lo pega Siempre lo conecta Es increíble Pero bueno No como otros jugadores De Palutena por ahí Isaac Isaac Es que nos pagan Extra por Rostear a Isaac Nos pagan Extra por Por meter un poco De Rhodes a la zona A mí no me pagan A mí me rostean después A ti te rostean después Pero bueno muchachos ¿Qué vamos a hacer? Si estamos aquí Es para divertirnos Y darle un poco de emoción Por ahora Ahora la ventaja es clara Hobbs está Teniendo la ventaja Ahora sí dijo De que mira Marciano ¿Sabes qué? Yo voy a empezar a jugar Como se debe Aquí no lo logró conectar Porque Marciano hizo Muy buena idea Esa ventaja está un grab Esa ventaja está un grab Sinceramente El patro de Ness Sigue siendo una cosa Puede ser O un grab O bueno O un nerd Me mandaron a ver Ya Me mandaron a ver Bueno no fue Fer Haciendo un nerd Ah fue un nerd Recordemos que Winners Tu fue una situación similar Que Hobbs empezaba con ventaja Marciano se la regresaba Y bueno Marciano simplemente le dijo No me parece Reyna Hoy no fío mañana Hoy no fío mañana sí Y por ahora 87% en el marcador De Marciano El niño fororo 101% 114% Por ahora El niño fororo No está de frente Ay no puede ser señores Otra vez Ventaja clara Por parte de Hobbs Para encontrar El primer game Y si seguimos hablando De palutenas Que no sirven para nada Exacto Si seguimos hablando De palutenas Que no han tenido resultados En torneo Tenemos aquí A la palutena invitada Y también Oh No Y también El Zora El mejor Zora De la región señores Con complejo de Isaac Con complejo de Isaac Y también ¿Cómo está el Marceco? Me da buen peda Pero bueno Somos demasiada gente En este casting Es increíble Hay que meter emoción A Hay Creo que No Todavía no Todavía no Todavía no 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 Marciano creo que Depende Pero por ahora La ventaja es clara La Hobbs tiene la ventaja ahorita O sea No sé No sé qué chip se metió No sé Creo que orinó Yo creo que es el momento Creo que orinó Porque a Hobbs le encanta Ir al baño Cada vez que está En las gran páginas Cada vez que va a jugar Le encanta Demasiada Creo Creo que Creo que ocurrió Hobbs aplica la de Daniel Coulomb Lo que pasa es que un Coulomb es cagar Coulomb siempre se echa una buena cagadita Antes de una partida Una partida importante Palabras suyas Palabras suyas Pero porque es la información de Manny Loco Es la información que nadie nos pidió Es la información de Manny César Es Lore Información que nadie nos pidió Muchachos Pero bueno Buen parry por parte de Marciano El downtrod El follow con el upper Señores Esto puede ser Game 1 para Hobbs Se huele Se huele Y esto Es Game 1 para Hobbs Que curioso Como que si es verdad Lo que Se cambió el chip ¿Viste? Las paludas de emergencia Y está tomando agua Porque él se toma como 5 litros de agua Cada vez de agua Tomen agua señores Sí Tienes que resetearlo Marciano lo mandó a usar Marciano lo mandó a usar Para variar Bueno muchachos Vamos a ver A quién va a ver el counterpeak De la canción Porque es que esta gran buena Nunca se ha visto Sí No Y a David Ay mira Cambiaron de E El counterpeak musical Esta no es la de todos los días Ya va ya va Y esa es la canción Que suele poner Hobbs Y la puso Marciano Ok Es que Claro que es un temazo No sé Yo creo que lo que ocurre aquí Lo que ocurre aquí Es que Marciano quiere Hacerle entender a Hobbs Que tiene chance Va a dejar que le resete Y luego le va a mostrar Le va a ganar el reset 3 a 0 Para decirle Mira lo intentaste Si coloquia Quiere mando un mensaje Si coloquia musical Te ponemos señores No 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 Pero bueno muchachos Por ahora de verdad no Hobbs está jugando muy bien Parece que cambió el chip Ahora 42% Iniciando la ventaja Pero ahora Los Rising Fair De parte de Marciano Para ganar el combo Pero por ahora 67% Creo que Hobbs no sé Está como que Paseándose más Está buscando mejor En las entradas Y Marciano No sé Sinceramente Sinceramente El cambio Que pudo haber sido Aquí de Momentum De Loser Finals A Grand Finals De Hobbs Está curioso Marciano Marciano ahorita está Un poco jugando Un pelo Uga-Uga Uga-Uga Sí Porque Está chiquito Está chiquito Está chiquito Recordemos que Marciano Ya sabes lo que pasa Es que Marciano viene de mili Marico Exacto Tiene de marzar botones Exacto Viene de mili Mili no es tampoco tan machi Nada Depende de quién juegues Depende de qué juegues También Por ejemplo Si juegas Marciano Eso es solo colocarte En un sitio Más media distancia Y spamearle al otro El F smash Es verdad Sinceramente Gané una partida Así O sea Literalmente Gané una partida Así en mili Yo conozco una historia O más que gané una partida Así señores O sea No terminó bonito Y no terminó bonito Y no terminó bonito Pero señores Por ahora Estamos en ultimate No estamos en mili Ya mili Cerró no? Sí O bueno Ya mili cerró Ganó Marciano 3-1 A favor de Marciano ¿Cómo? ¡No! Ay Dios mío Pero qué está pasando? Veo cerdos pelando Ey, ey, ey Pero parece que ¿Y esta esquizofrenia? Ok Señores Yo siento que Le va a hacer Le va a hacer Backdrop Le va a decir Teletransporta Tu casa Manos Por favor Uy Casi Así lo mandaba A dormir sin sueño Señores Pero por ahora El que parece Que está teniendo sueño Aquí es Marciano Yo no sé No está despertando Bueno señores Están todo el rato Esperando Están todo el rato El Backdrop Que mata Yo que dije Yo creo que hasta Si lo agarraban En el medio del escenario Los mataban Pero es verdad Que es increíble Vamos a ver Cómo hace las secuencias Aquí El Opper Ese Opper Segundo Opper Que no termina Con el Tartbacker Que rompe Se estarán mareando ¿Quién estará ahorita En el chat del stream? Creo que nadie No sé Creo que está Dariot Está Dariot Creo que debería estar Dariot Viéndolo Sí Un saludo para Dariot Si está Bring back Dariot Si está Bring back Dariot Dariot Si estás escuchando esto Te queremos mucho Dariot Pero por ahora Te extrañamos mi rey Te extrañamos mi rey Vamos a ver Qué ocurre Vamos a ver Qué ocurre aquí El Downtill Por parte de Palutena Que lo hizo reverseado Yo no sé Ahí quería hacer Una vaina toloca Muy buena Señores La ventaja es clara Para Hobson En este momento Toma Toma vaque Toma vaque Pero por ahora Por ahora Yo no sé Qué está ocurriendo Parece que Ok 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 Yo creo que O sea Porque está jugando El bot de NES O sea Porque está Está jugando El Amiibo El Amiibo El Amiibo De Marciano Que es nivel 80 Un nivel así Ay Uy Los bots de Ultimate Llegan hasta 9 No pero los Amiibo Los Amiibo Si Ah Los Amiibo No pero se llena hasta nivel 50 Hasta nivel 50 Ah bueno Pero si con un Amiibo Uy Qué buen Backer A tu casa fea El Amiibo nivel 50 De Marciano Cómo será Bueno Se llama Martillón Marico Se llama Martillón Imagina qué personaje es Ay no 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 Zaz Zaz Qué personajito Pero bueno muchachos Por ahora Last stock En este momento De Game 2 85% La ventaja es clara Para Hobes Pero recordemos Lo que ocurrió En la Winners Final Cómo Marciano Le dio la vuelta A esa partida Le hizo un reverse Completo A la stock final Pero por ahora Parece que está siendo Muy muy molestado Por esas opciones Que tiene Palutena Que tiene Hobes Ahora puede atacarlo Ay creo que esto Ay casi 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 No salió No salió brillito rojo Así que no estaba muerto El kill confirm No kill confirmió El kill confirm No kill confirmió Eso es increíble No El último hit El último hit Lo mata señores Muy bien Parece que Que está pasando Lo que no está diciendo 2-0 ¿Habrá reset? ¿Habrá reset? Señores ¿Habrá reset? 2-0 a favor de Hobes Votaciones Votaciones ya señores ¿Habrá reset? No no señores Estamos en YouTube No en Twitch Estamos en YouTube No en Twitch Claro que vas a hacer votaciones Cuéntalo 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 uno por uno Cuéntalo Hagamos una votación Entre los 3 loquitos Que están viendo el stream Entre los 3 loquitos Que están viendo el stream Y ya claro Ya me voy a meterlo ahí Vente para que sean 4 Para que sean 4 loquitos Para que sean 4 loquitos Bueno vamos a ver señores Posible último game De esta Grand Final Para hacer el reset Chavales no tengo internet No buscamos el chat No podemos buscar el chat Supongo que tenemos 4 loquitos No tenemos 4 loquitos Tenemos 3 O ni siquiera sabemos Si hay 3 todavía Pero bueno Es muy gracioso Que las 3 partidas Hayan iniciado De la misma forma Marciano comienza Esa secuencia De 50% Como 50% De gratis De frío De frío O sea literalmente Inicia la partida Y ya han pasado 3 veces Que ha ocurrido lo igual No sé No sé No sé por qué No sé Es para lo tienen a Nutzer Ner Haner 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 Y de repente Tiene 50 de daño Que el mejor Facilito Que el mejor Que el gameplay Más hype De todo Smash Ultimate Cuidado Cuidado Que más seco ¿Cuándo? Que más seco ¿Qué? Hablaba de Falco Ay no No mano Es que tú sabes Que Falco es hype No Que va a estar muerto Que va a estar muerto Vale Aquí sí Ay no Le tuvo miedo Le tuvo miedo Le tuvo miedo A ese screamer Eso fue un screamer Señores Ok Eso sí me pareció Muy gracioso De que hizo la animación De a punto De caerse Y eso le ayudó A mover las moobox También No Ese hopper mata Señores Ahora Marciano Con el control Marciano Vio que el 2 Estaba del lado Equivocado Dijo Verga Tengo que empezar a jugar Sí sí O sea Él pensó Que él estaba jugando Para Lutena Debe ser Señores ¿Se imaginan Marciano jugando Para Lutena? Ay no Dios mío No no Por favor Sería el verdadero It's over El verdadero It's over No no Sinceramente Mira Se muere el meta Se muere el meta Margarita Se muere el meta Todo el mundo jugando Para Lutena Como que 50 y 50 Ya No chamo No Ay No buscó No quiso buscar el downer Pero de verdad Que por ahí Mi palo es como la de Maxekum No sirve para nada Ok Ok Poco se habla De que De que Hopes No ha tocado A Marciano En estas dos vidas Hopes No ha tocado Marciano 53% Se mantuvo Dentro del porcentaje Marciano No lo ha tocado Si fue Si creo que fue Zero to death No lo tocó No lo tocó Nos confirman Por el pinganillo Nos confirman Por el pinganillo Maxekum Que fue Cero a muerte Por parte De Marciano A Hopes Ahora la ventaja Es clarísima Tres Dos stocks De ventaja Señores Dos stocks De ventaja Esto de verdad O sea Creo que Creo que si se notó Diferencia De que conectó El control Lo diste Si conectó El control Ok Y otra persona Más Señores Tenemos cinco casters Ahora mismo Tenemos a la mejor Samus en la región Señores De hecho De hecho Platinum De hecho Platinum Un saludo Para Platinum Cinco De parte De Soul Tenemos cuatro casters De Soul Y uno de Boss Si Sol se está Invalidando Y adivina Quien apoya Quien Adivina Quien Estaba Adivina Pero bueno Muchachos Vamos a ver Por ahora La ventaja Es clara 140 y nada Que se lleva El stock Señores Yo creo Yo creo Que deberían Nerfear a Palutena Porque Palutena No puede matar A 140 Yo creo Que deberían Nerfearla Eso está muy roto Ay Este backthrow No va a matar No va a matar Porque si mata No conectan Ni Si mata Pero será Gato Será gato Es gato Señores Trista Se nos acaba De morir Si señores Señores Es que Me parece muy gracioso Porque estamos Haciendo la broma De que Marciano No voy a conectar El control Y de una partida A otra Hace un Trista ¿Qué es esto? Tenía el control Desconectado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea ¿Qué es esto? Yo te lo dije Maricu O sea Esto Esto Ya va Ya va ¿Qué haces Estos apoyando a Hope ¿Qué es lo que pasa? 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 No No Mira Mira Pero como tú ¿Cómo tú A ver Ya va Ya va No ¿Viste lo que le hizo a Kariak? Perdió contra Kariak Ya Espera Hermano El chiste sobre quién estaba Vaya Era conmigo No 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 Mano Hope Tiene que Tropear frutuena Para yo Ser la mejor Partida Exacto Tú no vas a ser Mano Cállese la boca Señores Tenemos un money match En el casting Aquí va a haber un money match Algún día Es muy Ya va Es muy increíble Que todas las partidas Todas las partidas Sabes que es lo más interesante Que gana Hope No ¿Qué? El después de traerlo Ganaron a nosotros Ah bueno Poco se habla de Kariak Poco se habla de Kariak Pero bueno muchachos Vamos a dejar de estar hablando ¡Noooo! Le acaba de pasar un noble 6 Jugando Lucas ¡No puede ser! No señores La de Manuel ¿Quién le desconectó El control a Marciano? ¿Quién le desconectó El control a Marciano? Marciano Marciano tiene que resetear Sí, sí Eso lo tiene que resetear Señores Pero por ahora Hope No va a perdonar Hope no va a perdonar Ese Ese error Ese pequeño mistake Y por parte de De Marciano Ay Dios mío Parece que ahora Parece que ahora La ventaja La ventaja Y de quien prendió el control Fue Hope Ay chau ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Está loco? ¿Está loco? Se lo queré devolver Se lo queré devolver Se lo queré devolver Señores Está aquí su frenico Está aquí su frenico Señores Miren, miren, miren Le usa Le busca El down throw La seguida con el upper La seguida con el otro upper El back El fair Pensé que iba a ser backer Pensé que iba a ser backer Pero fue fair Fue fair con fair Jesús por favor Conecta ese control Back throw Pero que no termina de matar Porque a 105% lo mata Pero a 120% sí No Ese yo-yo que le pega Ese yo-yo golpeó a los recitos Toma Batazo Martin Polar ¿Cómo confirmamos? Ah, no, no Pero es que Me provocó Ese y luego pues Buena día Muy buena día Para salir del Explosion Flare O sea, le dio el primer hit De la Explosion Flare Ahí Ahí ¿Ok? Marcelo no puede absorber el Explosion Flare ¿Cómo? Marcelo no puede absorber el Explosion Flare Sí, lo puedes absorber Y lo hace Muy impegable le da Exacto Lo ha hecho varias veces En la Winner Funnel lo hizo varias veces Recupera Nada Recupera nada Chavales Un aplauso para Poi desde el chat Vi gente que trajo Hidratación para los casters Trajo hidratación para los casters muchachos Ok, lo has olvidado para que veas Ey, ya va, ya va, ya va Que si Marciano remonta esto Lo puede remontar Lo puede remontar, oíste Si ya se está comiendo Ya lo ha hecho Lo ha hecho Chao Señores Habemos Rises Por primera vez en la historia Por primera vez No, no Yo creo que ya había un Rises Pero nunca fue Nunca ha sido emocionante Bueno, pero en esta temporada Ey, ey, ey Es el primer reset del Split El primer reset El primer reset del Split Señores, el primer reset del Split Oye, por eso Pero ahora ya va, ya va, ya va Pero no me voy a ponerlo serio ¿Por qué le están desconectando el control del Marciano? Ya, este la gusta Aquí tenemos al único fanático de Hoax presente Hola, no me aportes Pero tú Pero usted era bien ¿Tú me aportes a verlo? No, ¿verdad? Y tú tampoco ¡Tampoco! Tú confías Aquí tenemos un pequeño Un pequeño mensaje de Max Seco Que la persona Cuando no confía No está confiando Hay desconfianza Hay desconfianza No hay desconfianza No hay desconfianza Ok, vamos a ver El 3-0 que le ganó a Sony Lo mandó a dormir 3-1 No, fue 3-0 Fue 3-0 Yo vi Yo estaba casteando, ¿verdad? Tú estabas casteando, imagínate Qué tonto Bueno, señores De verdad que Hoax le ganó a Sony Y lo mandó a dormir sin sueño A la verga Tenemos al Street Master En el casting movie y todo Ah, gracias Vamos para ver Chavales, trajeron más hidratación Para los casters Para que les duremos Acá Todo lo que dure Está El reset de Grandfather 4 El backthrow De Palutena El backthrow de Palutena Necesita como que la ayuda Del backthrow de Ness Ay, ¿cómo pega ese ópera ahí Para eliminar la stock de Marciano Y colocar a Hoax en ventaja? Señores Hay cosas Hay cosas curiosas aquí ¿Puede ser la primera vez Que Hoax le gane Una Grand Final a Marciano? O bueno, no Bueno, no Creo que sí Grand Final Porque yo creo que Se han encontrado en otras partes No, sí Bueno, sí, yo lo he encontrado en otra parte No, no, pero es que Isaac Pedro Revisó el historial de ellos Y era 12 a 1 Me dijo Una vaina así Y creo que en Grand Final Ninguna Grand Final Le ha ganado Hoax a Marciano Pero le ha ganado O sea Un set Creo que fue un Winner final Exacto, por eso Creo que ¿Quién fue el que mandó Marciano Una vez a Luzer Temprano En un torneo? Nuestro panal Anso, ¿no sé? Anso, pues Sí, pero no fue Anso Fue Anso, ok Señores, ya va, ya va Que está pasando, señores Aprende 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 a jugar Para Lutena Vamos a ahogar Un 3 contra 1 Vamos a ahogar un 3 contra 1 Isaac Max y yo Contra Contra Otra Lo peor es que no lo van a ganar Para que pasen trabajo ¿Cómo que no? Ercia Es del chuchurrumín Hombre, si tú puedes Dar una partida Con dos cadáveres En la espalda Vega ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Se casi mata! Señores, ya va, ya va Ya va Que hay miedo Hay miedo En el ambiente No, no, no Tenía que haber buscado a O'Downer Tenía que haber buscado a O'Downer Mata Otra vez Mata No, no mató Señores, de verdad ¿Qué está ocurriendo ahora? Señores, ¿quién le hizo coaching a...? ¡Oh! 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 Señores Se mató Lo mató 0-10 0-10 Señores, de verdad Que... Yo no solo voy a decir Marciano podrá haber perdido Pero el clima fue otra Eh, eh Marciano puede haber perdido El clima fue otro Pero no, la verdad Que Hopes está jugando De otra forma Completamente distinta Si Marciano no se pone las pilas Va a ganar Hopes Si no se avispa Si no se avispa Va a ganar Hopes Se lo va a dar muy vivo Señores, ya va O sea, entonces Tú me vas a decir Que la primera persona En ganar el primer torneo De este segundo split Va a ser Hopes ¿Marciano va a permitir eso? A todos ustedes Eh, eh, eh Otro control Eh, eh, eh Conecto el control Eh, conecto el control Prende el monitor Raros otros, ¿verdad? Ah Raros ¿Y? Están lejos Vamos, eh Ah, coño ¿Qué tal la puerta de aquí? Vamos, Citi Señores, aquí suena que tenias Dios mío, cambien la canción Por favor, ya estoy fastidiado Ya estoy fastidiado No, no, pero es que la puede escuchar cinco veces, pero ya, ¿cuántas canales están con la misma canción? Es que están en la cupia, marido, ya en el clímax, esta es la verdadera gran final, o sea, la anterior era bait, la anterior era el botón check, la anterior era de bromita, o sea, yo creo que lo que hizo Hopes fue dejarse perder en el smash hop para ahora tomar por sorpresa Marciano en este reset de gran final y estar haciendo lo que está haciendo ahorita de estar teniendo la ventaja, hey, no han actualizado aquí los puntos arriba, por favor, actualícenlo Nadie lo había notado, pero ahora sabemos que es una cera a favor de Hopes, ay, casi, casi ese vaker se lleva la vida de Marciano, señores, esto se lo va a llevar, señores Hopes está jugando como nunca, ya va, o sea, de verdad, o sea, Hopes está jugando en otro planeta, hay que tener miedo, señores, hay que tener miedo ahora ¿Podrá ser este el fin del invicto de Marciano en estos torneos? Hopes decidió que está cansado de morirse en la orilla, marido Definitivamente también que se está cansado de morirse en la orilla, que ya ha muerto varias veces ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está temblando, señores Rosy, Rosy, está temblando, Rosy Está temblando Señores, igualdad de stocks, pero diferencia en porcentajes, el polo con el upper El segundo upper que no termina de conectar, ese backer que no logra romper el escudo a Marciano, no logra pokear tampoco ¿Qué tal? Este escudo está un pelo pequeño Ese escudo está pidiendo ¡Señores! Señores, estamos en Televisión Nacional, controles De verdad, por favor, controles, no digan esas cosas No digan esas cosas Está pidiendo relaciones sexuales Ese rol Es que Marciano tenía un poquito de frío y por eso rodó adentro de la explosión flair Muchachos, tranquilos, eso es parte del trabajo de ganar la partida, tranquilos, tranquilos Aquí vuelvo otra vez a repetir la técnica Me encanta como es completamente true eso Es completamente consistente eso Siempre Le ha quitado varias stocks de la misma forma, es increíble Pero de verdad, eso demuestra lo mecanizado que tiene el personaje Hobbs ¿Jugará ya Palutena desde que nació? Casi vuelve con la parte de Hobbs para evitar la muerte Porque eso era muerte, señores Sáquen a Mac de aquí, chamo De Panitito Duerman al jugador de Palutena, por favor Duermen al jugador de Palutena Señores, el backdrop que no va a matar porque está a 88% Aquí la secuencia que trata de buscar Marciano No logra concretar ese follow Porque el teleport fue directo al escenario El backdrop que tampoco va a matar esta vez Peaky Flash que va a quedar en nada Pero lo encierra para hacer el follow con el Jojo Y ahora, igualdad en stocks 50% Duérmete, Maxeku, duérmete Señores, aquí comienza Esta es la búsqueda, la búsqueda, el intento La seducción, el arte La mezcla, la pasión De dos jugadores que están tratando de romperle el neutro al otro ¿Qué podrá ser? Señores, de verdad estamos buscando aquí La idea de quién será que se pueda llevar esta partida Porque Marciano tiene 78% Pero de una sola secuencia, igual el porcentaje Muy buen Eso fue buen SDI por parte de Hobbs Hizo SDI fuerte hacia abajo Para evitar que la siguiera cambiando ¿Aprendió a hacerles DI a los combos en él? Sí ¡Ay Dios mío! Ese Erdoch fue muy cubano ¡No! ¡Ay Dios mío! ¡No! ¡Lo mató! ¡Lo mató! Señores, 2 a 0 Señores, será que Hobbs Es más Margarita en decadencia Es más Margarita en decadencia Señores, esto... Señores, esto parece que se lo va a llevar Hobbs, señores ¡Ay Dios mío! ¡Eh! ¡Ya va! ¡Todas las vidas fueron Daunting a Backer! Daunting a Backer Y funciona Y funciona ¡Eh! 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 Nada Vamos a ver ¿Qué termina pasando, señores? Marciano está pensando Está dudando, tengo miedo, señores Tengo miedo porque Verlo así Es difícil Verlo así es difícil, señores O sea, esto Puede ser que se lo lleve Chavales, estamos offline Ok, está grabando local Se cayó el stream, pero está grabando local Pero bueno, señores, igual, no importa Vamos a seguir hablando, porque está grabando local Maldita sea Qué tristeza que se haya Cállalo, cállalo, por favor, duérmalo Señores, posible última partida De esta Grand Finals ¿Se imaginan que no? Ojalá El match point para Hobbs Ok, ahora comienza él dándoles Un poco de chocolate Repartiendo Repartiendo, menbeche Pero ahora parece que responde Hobbs Igualdad casi, en los personajes una igualdad Aquí parece el piquipar La secuencia con el backer Logra conectarlo Max, es mejor que te duermas Antes de que te durmamos nosotros Esta es la historia De como en un set Y donde Sos no tenía nada que ver Max Seco se quedó sin equipo Ok, Max Seco se quedó sin equipo Y le estará jalando bolas a seda En la próxima entrega del torneo Ok, el match throw Que lo mata Y ahora se comienza a ver Un poco de respuesta por Marciano 60% en el marcador Del niño maravilla 0% en la nueva vida De Hobbs Vamos a ver si le queda un poco de esperanza A este jugador de Palutena O será Marciano el verdugo La guillotina Que acabará con las esperanzas de seda De poder ganar ese torneo En otra vez Ese down team A Fer Cambió un poquito Ay, aquí maldó Señores Un 0 a muerte Por parte de Hobbs Para eliminar a Marciano ¿Cómo que 0 a muerte? Se le fue un medio O sea, se le hubo esto en el medio Bueno, pero ajá O sea Bueno, medio 0 a tu de Cancelo, cancelo Es 0 a tu de esa bala Mi gente Bueno, ajá, señores Vamos a ver Qué ocurre aquí Marciano 62% Prácticamente gratuito Back throw Ahora es Frozen Flair Que casi conecta Y va a ser muy peligroso La verdad que Hobbs Está jugando de otra forma O sea Se descargó otro chip Yo creo que Colocaron a otra persona A jugar por Hobbs Yo no sé qué está pasando O sea Está jugando de una forma Completamente distinta Marciano no está logrando Concretar las cosas Que debe concretar Pero parece que me quiere Callar la boca Porque está buscando Ahora matar a Hobbs Con todo lo que tiene Ahora se puede escuchar Como abajo en el alambique Están colocando un poquito De fiesta ¿Qué pasa en el alambique? Sí Está sonando Está temblando El suelo Ay, ay Dios mío Casi lo mata Casi lo manda a dormir Ay, Dios mío Tengo miedo señores Back throw Que no va a matar Pero va a ser Un poco De molestia Para Hobbs Aquí Ay, no El backer Que golpea A Marciano Casi llevamos el stock Marciano que no logra Castigar el huifeo Esto va a ser muerte Ay, Dios mío Ay, Dios mío Señores ¿Será Que Es más Margarita Entrará en decadencia? ¿Será que este Será el primer momento En el que Hobbs Logre ganar La grafa Tremendo Backer La acaban de Clavar en la cara Palutena Señores Le tomaron una foto Le tomaron una foto Con los pies Down throw Fair Fair Picky fire Ner Fair Picky fire Y ya vamos a dejar De hacer eso Pero ahora vamos a ver 59% del marcador De Niño Maravilla 72% Hobbs lo está encerrando Lo está ahogando En esa esquina Hay que tener un poco De miedo Un poco de control Ay, chamos ¡Qué lectura! ¡Qué lectura de Texas! ¿Cómo lo mandó? Ay, no El Marciano Rocket falló No, el Marciano Rocket falló No puede ser Esos AirDodge Me dan estrés Esos AirDodge Esos AirDodge Están muy raros Por parte de Marciano ¡Ay, Dios mío! ¡Ándale! A otro lado Haber estudiado Haber estudiado Haber estudiado Haber leído bien Haber leído bien, señores Se recupera con normal Pero va a pesar Que Marciano Está ahí en la boca De ese Lecho No, no, no Está vivísimo Está vivísimo todavía Ay, Dios mío Esto está Esto está demasiado cerca Esta Candela Porque lo gana Hobbs Ay, Dios mío Ay, será que Será que ¿Qué pasará? ¿Qué pasará, señores? ¿Qué pasará? Está buscando la forma De romperlo Está buscando la forma De matarlo aquí Y ya yo no sé Quién dará el último golpe ¿Cómo no pongo ese Marciano? Esa es una situación ¿Qué pasará? No, no, no No, no No, no No, no No, no Calle Max Secu Calle Max Secu Calle Max Secu Toma Toma Benbeche Siéntate Siéntate Max Secu Siéntate Max Secu Señores, hay vida Hay vida, señores Dos a uno En el marcador Puede ser que ahora Comience la remontada Vamos a ver Esperemos porque O sea, yo quiero Que haya Game Fight Esta es la historia De cómo Max Secu Se quedó sin equipo Yo quiero Yo quiero que haya Game Fight Yo quiero que haya Game Fight Porque Yo fundé estas cosas allí Yo quiero Yo quiero Que aquí, señores Se caigan a golpe Aquí tiene que haber emoción Tiene que haber emoción Marciano le está metiendo emoción Ah, Secu le está metiendo emoción Porque está apoyando aquí a Hobbs Que Max Secu, Marciano Ah, Marciano No sé qué te dijiste Marciano ¿Qué vas a metiendo El de Max Secu, Marciano? Negra, 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 negra Negra en 200 Negra en 200 Ese bicho que no sabe Confirma con Palutena Aprende, mira Aprende Bueno, ahora muchachos Señores, 41% En el marcador Del porcentaje de Marciano Pero ahora responde Con la secuencia de Piqui Par Buscando un poco Con ese upper Travieso Que está usando ahí Ahí, ese back Ese grab Que no termina de conectar Está buscando romper El juego neutral De Hobbs Pero Hobbs logra Responderle con el NER La secuencia para el backer No, otra vez no Ay, casi Y golpea Esa explosión Flair off stage Que pone una situación Muy desventajosa Marciano Pero logra recuperarse Parece que Hobbs Pero ahora el upper Buscando eliminar No la presión de Hobbs Sino eliminar La stock de Hobbs Ahora el porcentaje Está Ambos están a kill percent Ambos pueden morir Ahora de cualquier Secuencia que les haga Ay, esto No Buscando el upper Esto es muerte Ok El knockback Que tuvo ese backdrop Ni siquiera pude ver a Palutera Increíble Esto creo No, casi es muerte Dios mío Señores Marciano conectó el control Y ahora sabe hacer diaya Sabe hacer diaya Al combo que le vienen conectando No No puede ser El último momento Que conecta Ese óptil En la plataforma Como se esconde Se fusiona El bastón de Palutena Con Con la plataforma Muy gracioso Ok La conversión que está buscando Dios mío Pero que está haciendo Ese niño en ese borde Logra zafarse De esa presión Que le estaba metiendo Marciano dentro del borde Hobbs Ahora puede respirar un poco Esos erdos muy extraños Por parte de Marciano De verdad que Hobbs está logrando Crear presión Está logrando Lo Con penetrarse De una forma muy interesante Para poder Rasgarle Porcentaje aquí a Marciano Señores Ambos están En igualdad de condiciones Pero ahora el backdrop De Palutena Que manda Offstage A nuestro querido Marciano Ay El Lestrom Muy bien conectado Ese backer Pero no termina de matar No Y si mata Porque no llega Ay Dios mío señores Esto está De cara A Hobbs Pero Marciano Ya nos ha deleitado Con muchos Comebacks Muchos reverse Pero por ahora Hobbs Está jugando De otra forma Está jugando Sinceramente En otro mundo Señores De verdad que Ahora Boys apoyando Boys apoyando A su muchacho Nosotros aquí Sin saber Que puede ocurrir De verdad que Ok lo agarra Y el backdrop Mata señores Ok interesante Bien Muy buena decisión Por parte de Hobbs Por parte de Hobbs No por parte de Marciano Y Q200 Fue eso ahí Oíste Eso fue Y Q200 Y o sea Agarró Condicionó Con el yo-yo Para luego Hacerle el grab Y matarlo Con el backdrop O sea Increíble Pero bueno muchachos Vamos a ver si logra Hacer porcentaje Para poder Remontar La diferencia En porcentaje Aquí Marciano Ay Dios mío Hay que tener miedo No No Haciendo DI Lo que tú no sabes hacer Maxeku Está buscando el backer Está buscando backer Como loco Está buscando backer Como loco Míralo 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 Como buscó backer Señora Ay Dios mío Ay Dios mío Señores De verdad Que esto está Esto está pegadísimo O bueno no O sea Está encerrado Marciano Casi Pega el óptil Y hubiera matado Y yo me hubiera Dormí Triste Triste Nos estamos emocionando Dios mío Nos estamos emocionando No quiero No quiero No quiero Que me emocionen Para nada Por favor Hazlo Por favor hazlo Porque no quiero Que me emocionen Para nada Lo mando a feste Muy mala situación Para Marciano ¿Será que? No 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 Señores Esto está demasiado tenso No logro agraviarlo Señores Esto está demasiado tenso Me va a dar un infarto El baile Él no logro agraviar Va a quedar en nada De matar Ay Dios mío Estoy hasta en silencio No puede ser Señores Esto no tiene sentido Game 5 Game 5 Es demasiado cine Señores Me va a dar un infarto Me va a dar un infarto Llame 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 a una ambulancia Me va a dar un infarto Señores Es demasiado cine No estoy pudiendo Con esto No estoy pudiendo con esto Cállate Cállate Max Secu Esto es de Airbomb Acá Acaban de colocar La canción protagonista Señores ¿Será que? Esto Lo ganará ¿Quién? ¿Quién crees Que vaya a ganar esto Lidl? Sí Está muy parico No sé quién va a ganar Dos a dos Grand Final Reset Señores Última partida Del Margarita Fighters Hope 4 ¿Quién ganará? Señores Hagan sus apuestas Ahora comienza Con la secuencia Para buscarlo Conecta un backer Que logra hacer un 18% Pero ahora la secuencia Que busca Hope Para poder hacerle más daño A Marciano 39% En el marcador del niño 40% Porque le pega El último hit De SNR Señores Está buscando Está buscando Lo innecesario Perdón Lo correcto Aquí en este momento Hope Se está creando Demasiadas opciones Ahí para poder Buscarlo Hay ese text Chase Que no logra Leer De buena forma Es que Es que es demasiado cine Es demasiado cine Es demasiado cine Me estoy quedando Me estoy trabando Y todo Por el cine que es Trató Trató De conectar Otra vez El backer Ese down throw Backer Pero El air dodge Muy bien utilizado Por parte de Marciano Para evitarlo Es el desastre de Palutena Que no va a matar Pero deja en una posición Increíblemente mala Es horriendo Ok Muy buena forma De recuperar De recuperar Porcentaje Ahí Curarse un poco Con ese Con ese Neutral B de Palutena Con lo detesto Anda dormí Maxeku ¿Qué haces tú aquí? Tú ya te puedes ir Oíste Tú ya perdiste Señores Esto está Parejo por ahora Backer de Palutena Que no va a matar Ahí Si fuera el de Inés Hubiera mandado más lejos No mataba Pero mandaba más lejos Ok El backer de Nez Que manda más lejos Y esta vez Vamos a ver Quién lo Ok Buen Buen Fer Colocado Se espera ¡Oh! 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 ¡Dios mío! ¡El Tufrey! ¡Tufrey! ¡No! ¡Dios! A las puertas Del infierno Te he mandado Dios mío 140% En el marcador Del niño maravilla Pero lo cierra Ese backer Por parte de Hobbs Igualdad de stocks Igualdad de porcentajes Esto está más even Que una partida Entre el Zora De Boyzizaki Y el Zora De Max Eko Señores Esto está Demasiado cine Demasiado todo Esto va a quedar Para la historia De Smash Margarita Y de no sé De toda vaina Ok 68% En el marcador Del niño maravilla Ahora buscando Muy buen drag down Para conectarlo Con el Ok Muy buen Tech Chase Muy buena Una leída De Tech Chase Ahí Vamos a ver El downthrow Es que siempre Te va a dejar En la plataforma Y siempre Te va a dejar En la posición De Tech Chase Y con el upper Cubre toda La plataforma Es que el upper Creo que es la mejor Opción ahí Para buscar el Tech Chase No sé No sé por qué Hobbs buscó Hace poco Un onmash No sé O sea Creo que Por greedy Por greedy Y por greedy Mueres El upper También mata Exacto El upper También mata El backer Ok Marciano está respondiendo Marciano está respondiendo Y ahora Hay ventaja Un pelo de ventaja En porcentaje Para Marciano Ay Casi 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 Lo manda a dormir Sin sueño otra vez Dios mío Esto está Esto es demasiado cine Señores O sea Yo no me creo Como Marciano Remontó Esa última partida Yo tampoco Literalmente Yo lo vi muerto O sea ¿Cómo lo remontó? En el verdadero cine Ok Back throw Mata ¡Señores! ¡Señores! ¡Se puede lograr! ¡Se puede soñar! Señores Esto está Esto es demasiado cine Esto es demasiado cine Esto es demasiado Ok El down tilt Que conecta La parte interna Para mandar Hacia el otro lado Del stage A Marciano 134% En el marcador 9% Perdón En el marcador De Palutena Vamos a ver Cómo responde Marciano Con ese rage Con esa secuencia Doble backer En la boca Ay Esa Surspot Surspot Cuatro backers Ahí va por el quinto Silencio Ay Esa DI De Jesucristo No Mata Ay Dios mío Señores Esto está pegadísimo Esto está Es demasiado cine Esto está demasiado pegado Cualquiera de los Se la puede llevar Esto es increíble Cállate Max Secu Anda a dormir Están hablando Las personas Que de verdad saben Ay Dios mío Esto Esto se lo puede llevar Cualquiera Pero por ahora La dominancia La tiene Marciano Pero Hobbes También la puede remontar En cualquier momento Se puede sacar Un aso bajo la manga Señores ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Puede pasar de todo Señores Yo creo que Hobbes se está perdiendo En este momento El mental Porque está Ay Dios mío Casi Marciano se lo lleva Marciano se lo lleva Que se tan justo Señores increíble Nos despedimos De este Margarita Fighters Hope 4 Muchas gracias a todos Por venir Muchas gracias a todos Por ver Esto es en nombre De Dariot Dariot te queremos Así que Señores Esto fue todo Por esta edición Mucho gusto Nos despedimos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos